En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Yo os he amado Joani, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Oscar, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti Some try to hand me money, but they don't understand I'm not broke, I'm just a broken-hearted man Cause if one day you wake up and find that you're missing me And your heart starts to wonder where on the surf I can be So I'm not moving One day you wake up and find that you're missing me Y decirle nuevamente ante todos ustedes Mi amor incondicional que tengo hacia ella Mi respeto profundo que tengo hacia ti Y nuevamente decirte que te amo muchísimo Y voy a ser de la mujer más feliz de la vida This is the first place she will go Cause if one day you wake up and find that you're missing me And your heart starts to wonder where on the surf I can be I'm not moving I'm not moving People talk about the guy that's waiting on a gun There are no holes in his shoes But a big hole in his love Maybe I'll get famous as the man who can't be moved And maybe you won't mean to But you see me on the news And you'll come right into the corner Cause you'll know it's just one I'm the man who can't be moved Cause if one day you wake up and find that you're missing me And your heart starts to wonder where on the surf I can be I'm not moving I'm not moving And your heart starts to wonder where on the surf Going back to the corner where I first saw you Lo que me encantó de Oscar fue su mirada, su sorpresa Hasta ahora nosotros ya tenemos ocho años como pareja Y bueno, ya nos vamos a casar Por eso es que estamos haciendo todo esto Gracias una mira Y bueno, ya nos vamos a casar Y bueno, ya tenemos y bueno Lo que nos vamos a casar Y bueno, ya tenemos y bueno